¿En la primera? ¿En la primera? ¿Y tú por qué no tienes el traje entonces? Porque en la primera yo no podía comprarme el pase, tío Por eso no tengo los creces white Exacto Yo entré en la primera porque te cuento que me suscribí y te dije Yo entré en las dos finales de la última O sea, la última de la última O sea, la última de las cinco Casi las finales Ahí Tengo mucho ¿Por qué? Porque nadie juega la primera temporada Yo sí Pero no jugaba del todo, o sea, ahí no es como para pasar tiempo, ¿sabes? Y también hay otra parte de Cyber Hunter No es otra parte, pero es otro juego, ¿sabes? Pero no tienes la primera parte Sí No, nadie entró en la primera Nadie entró en la primera Nadie entró en la primera Porque el juego Al juego lo abrieron en la segunda temporada, ¿sabes? No en la primera Ah, sí? Pues yo sabía que había una primera, o sea No, no O sea, que yo entré cuando lo instalaron, tío O sea, cuando lo pusieron para el móvil Sí Porque yo no estaba Porque siempre se ponía Estaba en su privilidad Que mi hermano tenía en pendiente para descargar solo el día que saliera Chau ¡Ellenys, abajo! ¡Alevenys! ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Anda, vete, amigo! ¡Tengo nada, nada, nada! ¡Vamos robar más bien! ¡Hay todo el mundo! Sí, gente, si yo iba a marcar, ¿qué piensas? ¿Qué chucha, que me marcar de broma? Ay... Bueno... Okay... Tengo un corte de cabrón군 ¡Aleven! ¡Gracias! Uy, primera baja Uy, chucha, conseguiste venir para el cielo Hola amigo, me disparas cuando estoy abajo Me gustan tus disparos, eh, hijo de puta Ayuda en la casa, cuidado Me gustan mis disparos, perro Puto, que tienes, que tienes, hijo del cielo también ¿De qué sentinela tío? Tengo una pinche negra Ay, un hijo del cielo super guapo I have epic armor I have shotgun core Ay, tengo hambre, joder, me da mucho la barriga, eh Ay, thank you Nadie necesita núcleo de escopeta o así No, yo lo marque ahí porque Yo necesito para tener centinela y de franco Ok, ahora te ayudo Ahí atrás creo que había una centinela El man ese, el man ese, el man ese que hizo, el mojito tenía un Humminggui por lo menos, si es que lo que quieres No, yo no sé Bala centinela Centinela, centinela Hola, por qué pedo te está aquí en mi zonita Que ya matamos a todos Sí, creo que sí Porque ellos se han matado a todos El tanji no mató al otro Solo eran dos Pues no sé si eran dos, pero el tanji mató a otro Y no sé, no vi nadie más Ay ¿Cómo se hace vaca? ¿Cómo se hace vaca? Bacal, WTF Quantum, Quantum 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 Me encanta este hijo del cielo, eh Gracias ¿Te lo cambio? No, cómprate Mi, 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 mira, le voy a... ¿Por qué no? No te lo voy a cambiar Yo tengo un core de shotgun ¿Es el de Tiffany Blue? Es el de Tiffany Blue, sí, es súper bonito Tengo un... Sí, yo no sé cómo se hace Tengo un... Tengo un... Tengo un... Tengo un... por qué no puedo coger más en estas en jingles si me quieres comer síganme mi amor un coche un coche síganme mi amor y no dejas cosas tú y fue a las balas de sentinela tú no fuiste a coger o fuimos un tiempo carajo y reglamos de la gente venga uno y este núcleo de franco y una amiga de gente ya no pide nada no hay gente aquí no hay gente aquí no hay gente aquí no hay gente aquí ¿Por qué se fue el coche? No también ¡Qué verga! ¡Qué verga! Tiene que dos tantos... ... de golpe ¡Qué verga! ¡Jajaj! Será, Mickey... Aquí hay una mirapulacha ¡Qué bonita, tío! Hay otro coche ¡Es otro coche! ¡Hola, amigo! Era otro coche. ¿Quién me lo robó? Este... el man que está aquí El argo Ahí está, ¿dónde está el mojito? Un perro de aquí tía El molino de acá De ahí ¡Ay, ay, ay, ay! No sé, ya mataste a todos. ¡Ay! Mata al bot. Puto bot de mierda, o sea, me quita más vida que las personas, ¿no? Creo que con las uñas largas no puedo picar las cosas cuando quiero coger el jurado. Una pregunta. No voy a estar, ¿no? Ya son una caja. ¿Cómo hacen, ah? Al limpiarse el culo con las uñas largas. ¿Qué? Al limpiarse el poto. Con las uñas largas. Con las uñas largas. Es alguien, ¿no? Es un alien, esa persona. Vengan a las uñas largas. Vengan a las uñas largas, por favor. Vengan a las uñas parciales. Con las uñas largas. ¡Voy al mismo! A su puta madre. Ya sumamos a por favor. ¿Dónde estás? ¿En qué tío? No, quiero darme vuelta como idiota Me picó ¿Y si nos vamos en esa moto allá y él en la moto de acá? ¿Qué onda? Camina ya, muévete Muévete, muévete Qué verga No me dejan ser feliz Nunca Si me quieres comer, sígueme mi amor ¿Qué como? ¿Qué acá? Sígueme mi amor Voy a ver un video donde tipo me está afectando la cabeza Necesito el uso de Franco todavía, tío ¿Un coche? ¿Te pon, te pon, te pon, te pon, te pon, te pon, ¿quién? ¿Qué? Mira, mira, mira Tranquilo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Se bajaron ya Se bajaron ya No, 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 te pon No, no, no... Pala, mira El abuelto Esto es un poquito más rápido, así no gasto puro Ya quisieras Me acabé de cambiar Joder, ese man hasta que se revivía y se revivía y se revivía y se revivía Nadie sus manes tenía un grabador de rifle Yo tengo uno pero me seguí con la estructura Ya tengo, ya tengo todo ya ¿Qué pasó? Ya está en el otro lado, tío Me llamo, me llamo, me llamo, me llamo Thanks O esta tipa está matando a Dolce Karugawa Está de nombre chin, los japoneses, no sé lo que sea La árabe La árabe Bueno, ahora lo que sea Las letras árabe esas que están ahí Te dijo letras chinas al principio, pero las letras árabe Se mató una squad sola Y esa Asdan Go Hubo uno que iba con uno que es hacker Que te llamabas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Musa Hamco o algo así, ¿no? Musa Hamco O algo así, ¿no? Nooo, por favor Es que de mierda No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Por aquí hay un coche, si no hay un coche a la esquina Ya Hay un coche Enemies Ah Hola Toma mierdita Y hola Ya me vienen a robar Normal se me llevaron unos 200 Nada de robar Me acabo de detener, que no se me pierde Así no se puede, así no se puede Stop wasting time Get in Motomotomos es nadie Mire Nada Aquí me reventó WTF I hate you Nah, ya las voy a ver, ya las voy a ver Ay, Dios mío Hombre, no me despuaguet No, ¿quiénes dice? Te disparo el Tangine, eh Yo no tengo sentinela, por si acaso No me despuaguet Coño No ¿Dónde quieren ir a morir? ¿Al drop? ¿A los molinos? ¿Al drop? ¿A los molinos? WTF Esta es la última porque ya tengo 15% de batería Quedo transforme el amigo Un coche del amigo más guapo De verdad Enemies up ahead Ponte a las y que solo tú también Ponte a las y que solo tú también Ponte a las y que solo tú también No es tan go Pongo a dejarle a nadie porque veo que va a haber Dale por el pop y tía Se pone a ir a reír porque yo no tengo Se pone a ir a reír porque yo no tengo Hola 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 Yo te quiero si tengo dos hola Aquí hay dos aquí hay dos No te quiero si tengo dos hola Y yo siento la alfa Si me quieres comer Sigue quedando las letras en árabe Verdad Sin mucho Que verá Tiene el soldín Esta güera Estaba acá Estaba acá Ay, 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 ay A ver si te vas solo, coño Enemies up ahead No, 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 no No, no, no No mames, tequila Ay, eh, que yo con el tequila No sé por qué pedo Si te era humada con el tequila Hola ¿Verdad? ¡Delante, delante! Verde, no tengo guardas ¿De qué? Rifle Y ya queda solo uno Bien cruzado Esa man, qué pedo Hola Me la veo, jurado, ¿eh? Jurado que no la veo, ¿eh? Uy, eso es... Que no la veía yo, hola Pero... Oye... Un plato me gusta, ¿no? No me gusta, ¿no? Me gusta, ¿no? Gracias.